Gringo, 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 Gringo. En RCN, en 2024 es grandioso. Tú eres el invitado a Príncipe. Vive en nuestros extremos. Esta será la casa de los famosos colombianos. Llega el reality que revoluciona el mundo. Donde la vida es en vivo. 22 celebridades aisladas del mundo estarán lejos de sus familias. Chao, seres queridos. Chao, celulares. Y solo tú tendrás en tus manos el poder de eliminar. Oye, cocina. Vierve la nueva temporada de MasterChef Celebrity. La cocina está lista. Vienen historias a travarse. Deje de respirar. Vengo por el trabajo de empleada doméstica. Y finales inolvidables. ¡Ataquo, Ural! ¡Préndelo, maquo, Ural! Es noticia. ¿Quiénes fueron, Gringo, los primeros que le tuvieron fe? La mamá, la que le dieron a fe. Vamos con toda a todos los rincones del país. Es la hora de todos. Bienvenidos a este avance de noticias RCN. Y los fines de semana, grandes historias de superación. Es que cuando usted no le encuentran una enfermedad, ¿a usted cree que le va a morir? Es alegría. ¡Súbame, le mire, y súbame! Sigamos poniéndole buena energía a la vida. Comencemos ya. Es Colombia. Nos ponemos la camiseta para acompañar a los nuestros alrededor del mundo. ¡Susbame, le mire, y súbame! ¡Susbame, le mire, y súbame! Le daremos la vuelta al mundo en bicicleta. Vamos por el oro a París. Y seguiremos respirando turco en RCN. El 2024 es gracioso. Encontrémonos. Canal RCN.